Gracias a Dios hoy ya bajamos o el transcurso del fin de semana se normalizó todo lo que tiene que ver con el nivel del río. Pues está un poco alto pero no están los límites que establece las condiciones como lo fue la alerta amarilla que era 510, la naranja que es 540 y la roja que es 560. Hoy el río Magdalena está en un promedio de 490, un promedio que aunque es elevado pero es normal para el río, no representa peligro para inundar nuestro municipio o precipitarse en los barrios que resultan afectados. Aunque seguimos obviamente el Consejo Municipal de Gestión de Riesgo atentos a los niveles del río, aguas arriba en los sectores de los demás municipios que son como referencia para nosotros, pero podemos darle un parte de tranquilidad a la comunidad. Ya salimos de la alerta amarilla, nos encontramos en un estado normal del río Magdalena y repito, estamos ahora 490, lo que nos dice que continuamos normalmente pero obviamente siguiendo y monitoreando el nivel del río Magdalena.